Hoy hemos convocado una reunión en el Consejo Deliberante a todas las personas que están vinculadas con las políticas públicas a poner en la mesa de trabajo la Ley Federal de Empleo Protegido, la Ley 26.816, que contamos con ella desde su sanción en el año 2013. En el año 2015, su decreto reglamentario número 1771 le empieza a dar forma a la ley, pero bueno, esta ley no se aplica hoy por hoy y realmente ponen en una situación de desventaja, de desvalorización de los derechos de estos verdaderos trabajadores que forman parte de los talleres protegidos del país, no solamente de la Provincia de Buenos Aires, sino de todos los talleres protegidos del país, porque hablamos de una ley federal. ¿En qué razón no se aplica? Bueno, son decisiones, están manos de los que toman las políticas públicas y de los que toman decisiones que justamente no somos nosotros, nosotros lo que estamos haciendo es reclamando en un ámbito donde se trata las políticas públicas dentro de nuestra localidad para hacerlo extensivo a quienes tienen que tomar las decisiones y poner en marcha esta ley. Hay operarios que ya llevan 30 años de trabajo y todavía no pueden acceder a un marco legal que regule, que los visualice como trabajadores, que tengan plenos derechos como trabajadores, que tengan derecho a lo que tiene cualquier trabajador, a su periodo de vacaciones pagas, a una adecuada remuneración, a poderse jubilar, bueno, a todo lo que tiene derecho un trabajador. Son muchos perjuicios para quienes están cumpliendo distintas actividades en ese marco. Sí, hoy en día los operarios no son operarios legalmente, son beneficiarios, o sea, más discriminación todavía. Entonces la ley, una de las cosas que más pone hincapié es que sean operarios, como dijo recién Mónica, que tengan todos los beneficios que tiene un trabajador común. O sea, la ley es muy beneficiosa para las personas con discapacidad, pero tiene un costo, tanto porque a los operarios se les pagaría el 40% del salario mínimo vital móvil, y además hay un grupo de personas que tienen que pagar también el Estado. Bueno, el tema se trata exclusivamente de dinero, y estamos en una situación muy complicada porque no hay una actitud solidaria para la parte social. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando activamente, estamos haciendo reuniones, estamos haciendo documentos, estamos luchando para ver qué se puede hacer para lograr que esta ley se aplique. Bueno, esta reunión tiene ese objetivo también, ¿cierto? No es fácil.